La época navideña llegó a muchos hogares salvadoreños, pues desde las últimas semanas de noviembre las decoraciones alusivas a la época se empiezan a ver en las puertas de las familias. Y un lugar para adquirir este tipo de adornos alusivos a la época es la Ruta de las Flores, donde se pueden encontrar artículos artesanales hechos con la flora de la zona. Que vean aquí hay ranchitos, hay venados de todo precio, ahí tenemos venados grandes, tenemos ranchitos también, trineos también. Afirmaron que los precios son bastantes accesibles para que los turistas puedan adquirirlos. Precios que tenemos de a 10, de aquellos son a 35 cada uno, los más grandotes, pero también hechitos también vean. El buen cuidado de estos productos les permitirá lucirlos, no solo en esta Navidad, sino por varios años, aseguraron las vendedoras de la zona. Se dilata ahora, este año, el otro año, si lo cuida mal, el otro año, pero ellos sí dilatan bastante. Luego de recorrer un poco más de la Ruta de las Flores, llegamos hasta donde Esperanza, quien a sus venados les da un toque peculiar. Sí, así es, como el cliente ya por esta época, ¿verdad? Le llama bastante la atención lo que es los chonguitos, ¿verdad? Que ya se ve más alegre, más cerca a lo que es la Navidad también, ¿verdad? Igual los trineos ya tienen sus asientos y todo eso, porque el cliente, eso le llama bastante la atención por el adorno que lleva para el lugar donde lo va a poner. Sé que nosotros acá, lo que son los venados, utilizamos lo que es el zacate, más bien, ¿verdad? Lo que es la madera que se le pone, es árboles así, solamente naturales, más bien, porque no van ni pintados ni nada, ¿verdad? Y ahí para lo que son las casitas, pues se le ponen lo que son cáscaras de madera, que es también, ¿verdad? Lo más tradicional que se le pone. De igual forma, nos comentó los precios para que los turistas tengan más opciones de adquirir estos bonitos adornos. Fíjese de que los medianitos, eso se le pueden elaborar, dejar en 5 dólares, ¿verdad? Que tenemos lo que son los trineos pequeños, que se le están dejando en 10 dólares. Le tenemos los trineos grandes, que eso le cuestan 15 dólares, ¿verdad? Y lo que son los venados más grandes, eso se le están dejando, pues, ¿verdad? En 15 dólares. Así que usted encontrará en la Ruta de las Flores Diversidad de Adornos Navideños, a base de zacate, como venados, ranchos, trineos y más. Adriana Andino, TBS Noticias.